Viene un éxito Vamos a atramar señores el llanto El llanto de un enamorado Un éxito Venga la cuña Esta es la frecuencia de JJ.8 TV El que suena, mamalón Venga la cuña Venga esa brusca La brusca, la brusca, la brusca La brusca, la brusca La brusca, la brusca La brusca, la brusca El que suena, mamalón Venga la cuña Venga ese brusco Venga esa brusca Venga esa brusca, la brusca, la brusca Viene nacional, ferretería, la guadalufana Venga la manta de San Pablo del Monte San Madrón del Monte Saca a las viejas, padre El famoso Copartes, el pasto El famoso pequeño armacito El famoso otro y famoso muñeco El famoso micro niños se instan El Poblado El Poblado El Poblado Cerveza, no va a soportar ¡Blan, modicés! ¡Falma, ríblas, perdón! ¡Falma, ríblas, pánató! ¡Falma, ríblas, pánató! ¡Falma, ríblas, pánató! ¡Blan, modicés! ¡Falma, ríblas, pánató! ¡El mercado de la unión! ¡Ven, casaboso! ¡Ven, la cumbia, la cumbia, la cumbia! ¡El poblano! Ah, sí, sí, sí! El que suena va malo 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 Don Capullo, som不用 de sort de orgullo El famoso Macho Mucho y 2 Chebec de muchos Ruslan, Morgan y espíritas El famoso Junichu Sitranac Al fracuñón, vicisorran Al fracuñón, complexoslubrú Göran Al froznal antenna Al chino Pancho Blame aquí dragón y el aritinado Cuando el abar y descajurran ¡Chao Chorongas! ¡Chao Chorongas! No, 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 no. Es una chica sensación que ya está bailando en esa noche.